El Corazón El Corazón El Corazón El Corazón Tu la más linda creación completa Diferente Por ti pierdo la raza cuando te veo Se me acelera el corazón Se duplican mis latidos por ti No controlo la emoción Si te me acerques comienzo a sudar No puedo ni hablar Es tu belleza que me pone a temblar No lo puedo controlar Porque tú me gustas un montón Me llevas a otra dimensión Esa bendita atracción se volvió mi adicción La que calma mi ansiedad Porque tú me gustas un montón Me llevas a otra dimensión Esa bendita atracción se volvió mi adicción La que calma mi ansiedad Por eso quiero Hoy besar tu labio caramelo Decirte al oído lo mucho que yo te quiero Estudar con caricia todo tu cuerpo entero Y que usted me acepte sin ponerme ni un pero Hoy quiero caminar contigo en el atardecer Viendo el sol caer tú serás mi mujer A orillas de la playa aunque se va a convencer De que este hombre la quiere como nadie lo va a hacer Siempre estás en mi mente Tú la más linda creación completa Diferente Por ti pierdo la raza porque tú me gustas un montón Me llevas a otra dimensión Esa bendita atracción se volvió mi adicción La que calma mi ansiedad Porque tú me gustas un montón Me llevas a otra dimensión Esa bendita atracción se volvió mi adicción La que calma mi ansiedad La que calma mi ansiedad Gracias por ver el video.